La Fuerza de Seguridad La Fuerza de Seguridad La Fuerza de Seguridad Elwin ha salido de la cabina, la Fuerza de Seguridad La Fuerza de Seguridad La Fuerza de Seguridad La Fuerza de Seguridad Se están pidiendo los camaracos y fotógrafos que muestre el voto a Patricio Elwin para poder tomar el momento preciso en que va a emitirlo. Mientras tanto la Fuerza de Seguridad logran controlar aunque por momentos escasos que los hombres de prensa no se acerquen. Está votando Patricio Elwin, candidato opositor en Santiago de Chile. 8 y 25 de la mañana en Santiago. La Fuerza de Seguridad